¡Hey! ¿Qué más gente de YouTube? ¿Bien? ¿O qué? Soy Orlo, pensamos aquí un nuevo video de Minecraft Y estamos otra vez en Hypixel Pero esta vez Quería traer algo nuevo, quería traer algo Que yo no había jugado antes Y sí, quería jugar Un poco de Sky vs Ranked Nunca lo he jugado, bueno De hecho, como una o dos veces lo he jugado, mira, podemos escribir aquí My Position, o sea, mi posición Y podemos ver que aquí En el rating, que viene siendo el de Ranked Es decir, en el Número 61.000 De 429.000, ¿no? Jue dos veces y pues, sí Estaba entretenido, yo ya lo he jugado Antes, pero es que yo creo que Eso se basa demasiado en el Cleaner, o sea Ahí no estás demostrando tus skills, por así decirlo Porque Tú puedes terminar matando dos, listo Son cuatro por partida, ¿no? Matas dos y Quedas low, y el tercero viene y te mata Y todo ese esfuerzo que hiciste, pues, fue para nada ¿No? Pues, esa es mi opinión No sé ustedes qué pensaron Pero Es divertida en cierta manera Porque Eso también te da wins Y te da coins y todo eso, pero Te pone entre mejores jugadores, ¿me entiendes? O sea, no ves los mismos jugadores en solo Que hay petas fácil, ¿no? Sino que entre más arriba estés Más complicado va a ser, ¿no? Entonces Voy a intentar jugar unos 4 Si las puedo ganar, a lo mejor subo bastante Entonces, ahí quedamos Ahí quedamosillos Igualmente aclararles que cada vez que grabo Se me baja la conexión de internet No sé por qué se me baja la conexión de internet Pero sí Entonces Ah, sí, otra cosita Estoy con el Con el kit champion Creo que es champion, no estoy seguro El champion Y tengo el perk champion Bueno, pues yo me la paso abriendo souls Como no va a tener los perks Entonces tengo el perk champion Que básicamente lo que hace es darte Este Cada vez que mates a alguien Te da un nivel de sharnes Entonces Matas a uno Te da sharnes Ya tengo sharnes 2 Entonces me daría sharnes 3 Así ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Méndez? Entonces básicamente Si vamos a matar al jugador Que está por acá Que se acardió, la verdad O siquiera Al de acá Que está bastante staked out No sé por qué me reventó tanto ¡Uy! Saltaste Bueno, GG Lol Se la comió ¡Ay, yo! Lol, lol, lol What the fuck ¿Ya ganamos? Pues ganamos una Ganamos una Yo he ganado Número 56.000 Mira, somos el número 56K De todo el servicio Vale Eso interesante El jugador de ahí Me estaba requeando No sé cómo Mira, cargame de un mundo ¡Oh, me caigo! Ok, no Muy bien Esta pista No la he jugado Mira, así es Como les digo Se me baja la conexión Vale Esta pista no la he jugado ¿Qué estoy haciendo? Pensé que estábamos En solo otra vez Y... Y sí, sí My bad, my bad A ver, intentemos Rushar a mid Si puedo terminar De caer eso rápido No sé si puedo minar Los cofres No estoy seguro Supongo que no Pues ranked Es otro modo de juego Yo creo que no Vale Esto aquí, esto aquí No sé si está bien ahí Esto aquí, esto aquí Nos vamos Supongo que puedo llegar En efecto, puedo llegar Que esto me mata Una prote 1 A ver Voy a revisar aquí Estos dos se están cascando Lo dicho, ¿sí ves? Terminan de petar a alguien Y llega El clean up Y te mata En este caso Yo fui el clean up Porque soy así de crack Y sí Sí Sí, sí Estoy bien Bien entrado Gracias, gracias Voy a intentar Matarle al último Bueno, para estar Más bien sencillo En este caso Como dije En estas partidas Van a salir los Isis Por así decirlo Ya cuando empiece A subir bastante Y ya cuando empiece A subir bastante Supongo que Me tocará Contra los más hardcore Y están aquí Bastante jugadores Bastante jugadores Me refiero a que Hay bastantes Que juegan ranked Y son buenos Al mismo tiempo Entonces Supongo que Justo ahora me tocan Los nubies Muy bien Este mapa ya lo jugué Es bastante raro Vamos a intentar romperlos Ah, sí se puede Sí se puede romper Sí se puede romper A ver, bajemos Bajemos, bajemos Ahí estamos Y Bailamos Muy bien No me toco experiencia Me toco irme con mis charnas De solita Esto por aquí Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí No, está Tiene mala cañita Y nos movemos supongo Porque pues No puedo joder nada Bueno, no puedo Joder, no puedo encantar nada Porque Porque sí, porque no Porque sí, porque no Porque tengo experiencia A ver si aquí arriba Hay algo Pues para unir un blaze Un montonero de madera Polita de ne Vale Pues Nada interesante Y creo que veo Alguien aquí abajo Voy a intentar Llegarle a su isla A lo mejor me la encuentro No, no Es que No me la va a encontrar Si voy a su isla No me la va a encontrar What the fuck Me vale el año Porque hay igualmente Increíble Happy feet Wombo combo That ain't Falco That ain't Falco Oh 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ahí estamos Y... me cojo el petico Ahí estamos, vámonos para arriba No veo a nadie, interesante cuestión Cuestionados sean las cuestionables Vámonos, vámonos, vámonos Me mate ¡Qué crack! Bueno, pues... GG Mismo mapa Mismo mapa Bueno, no pasa nada, esperemos que esta vez me salga el... ¿El qué? El... La XP, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Que puedo romperlos, carajo? Ahí estamos Aquí abajo, por favor, XP Creo que ahí sale XP, no estoy seguro Ah, sí, la tengo ahí de una vez Muy bien, me encanta rápido Aquí está Fuck Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto por acá Bueno, ahí tendría que ir así Eh... así, así, así Nos vamos Creo que me moré mucho organizándome Mucho demasiado Muy bien, ahí estamos Voy a intentar subir rápidamente Alguien se cayó Alguien se cayó Aquí hay alguien No pasa nada, pasamos de los cofres Tiene speed, creo No estoy seguro Creo que sí Ahí estamos Muy bien, eh... Prote1 Bueno, vamos a rushar No me voy a enfocar tanto En coger los cofres Mira, aquí está Último, último jugador Eh... Jugador, jugadora Voy a intentar llegar al árbol lo más rápido que pueda Ahí estamos Ahí estamos Uy, what the fuck Que me tira Ojo, GG GG, ¿qué pasó hoy? Joder, ¿qué pasó? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Jaja, entiendo qué carajos pasó Pero... Ok Eh... creo que fue la última Sí, noob, noob, noob Se cabrió bastante Y me dijo noob ¡Muy bien! Último mapa Hasta ahora estaba entretenido Este ranked mode Uy, ahí queda Los podemos romper Que los podemos romper Tranquilo, tranquilo Ahí, eso, perfecto A ver, último cofre Que no sale por aquí Debemos tener experiencia En efecto, tengo XP Y no entiendo por qué me trabé ahí Pero bueno Eh... Charnel 2 Perfecto Pantalones Bloques El water bucket Tiene un cafalte Que yo hago unos water drops muy epics Ok, no, ok, no, ok, no Pues ni tan epics Solo es para Reducirme el daño Momentáneamente Uh-huh Steve Ok, igual te caes No pasa nada Aquí en el cleanup Tengo Charnel 3 Justo ahora No debería ser problema Petarme a esta jugadora A hacer de que alguien venga por la espalda Ah, claro Es que hay jugadores Hay jugadores de jugadores Este man es un crack Usa ahora el... Me cago en todo Bueno... Eso me pasa por abrir la boca Debería ser... Sí, sí, sí Lo dije, lo dije, lo dije Lo que se puede contar Es que... Me mataron muy... Muy épicamente el jugador Me hizo severo combo Y... Me repetó Es que el jugador era tan crack Me hizo un combo Me rekté el juego de madre Muy bien, otra vez Así, perfecto Que se pueden romper Joder, joder, joder... Ya no se me va a olvidar que se van a romper Y que... Tengo que ser rápido con el H que no está en el 1 Joder, ahí estamos Eh... Que esto sí tenemos Nos movemos, nos movemos Tres niveles apenas Ahí estamos Aunque en realidad necesitan dos No pasa nada Aquí... Esto aquí... Esto por aquí... Esto por aquí... 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 Creo que yo me demoro bastante Mucho bastante En... En... ¿En qué? En coger las cosas A ver si no me salió Perfecto Lo echamos aquí en Rigen Muy bien Sólo te uno En el casco Ahí estamos Creo que vi a alguien llegar No es seguro Si yo sabía que venía Está uno, vale, no pasa nada Ahí está el cleanup Tú, tranquilo Tú, tranquilo Ahí estamos Me va a venir el otro, seguramente La verdad es que no lo veo Si se... Se habrá quedado en su isla Míralo ahí Voy a intentar subir Aquí va a estar cerrada ¿Verdad? Quédate allá, por favor Tranquilo que yo voy Yo... Yo voy... A ver, aguanta Ahí estamos Es Charne Scott Es imposible que salga esa Y... Uh... Pues le hicimos una triple ahí ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué crack! Muy bien Pues subimos del... ¿Qué? 60 y... Algo 64 que era Creo que era En 4 partidas subimos a 42 Está bastante entretiendo el modo No digo que esté mal No digo que no Que sí Pero... Lo dicho Mira, se basa en el clima Si viste que al inicio de la partida estaban dos peleándose Y... Y que uno recontra la U Pues... Si yo... No fuera tan mal jugador Porque la verdad Eso fue... Una jugada muy patética Eh... Lo hubiera matado O sea... Y lo maté, de hecho Entonces... Eh... Sí, sí, sería como... El punto del juego Si fueran ranked así como tal Tendría que ser un 2 vs 2 Bueno... No 2 vs 1 O sea... Sería así ranked Sería breves Pero... Así... El sistema está un poco raro Pero sí Está bastante interesante Y... Aguanta No está ni mal ni bien Está pasable Por así decirlo Y pues sí Entonces... Eh... Este ha sido el video Espero que te haya gustado Y que te haya entretenido Y pues nos vemos en el siguiente video Yo sé que estaba un poco inactivo Pero... La verdad no sabía que subir Y... Muy probablemente suba UHC Ya que... Puedo grabarlo Antes no podía Me daba muchísimo lag Entonces sí... Muy probablemente... Ya pueda subir UHC Eh... UHC Runs y... Y como era que se llama este otro jueguito Eh... Fox se me olvidó Bueno... Ahí les traeré algo A ver... Nos vemos en el siguiente video Adiós